Durante la mágica noche de Navidad, ¿qué haría yo sin mis renos? ¿Entiendes por qué cuido de ellos todo el año? En otoño, cuando caen los primeros copos de nieve, les damos atención especial y mucho espacio para moverse. Y a medida que se acerca la Navidad, paso cada vez más tiempo con ellos, dándoles líquen de reno, su plato favorito. Se acerca la Navidad y tengo que ir a alimentar a los renos. Y recuerda, pórtate bien. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!